Artesanía de madera tradicional, mini taberna, huele a canela, a cosas, viña, topos, topos tradicionales, esta una mascota de algo aquí, esto es como la feria medieval de Mont Blanc, pero sin ser medieval, ni en Mont Blanc. Vamos, quedas ni algo. Y os estoy aliando, una que no tiene que ver. Que tranquila, que mira, con eso en el fondo no nos podemos perder. No, no, si es que es el museo nacional, yo sé. Bueno, pues eso ya es un dato importante. Si es que yo ya... Tu aquí el tema Praga lo dominas, eso hay que reconocerme. Sí, 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 me ha costado muy guapo. Mira hombre, aquí tienes un trozo de algo. Ah, sí. Bacon, no sé qué, no recuerdo. Por aquí también hay un Kentucky para ver qué hay un Kentucky. A ver cuánto vale la mierda es.